Los vecinos del sector conocido como el Brinco, esto es en el norte de Tulcán, alertaron a las autoridades sobre la aparición de un cadáver en las orillas del río Carchi, en la frontera con Colombia. Se trataría de un joven de nacionalidad venezolana, quien aparentemente se habría ahogado mientras se bañaba. Lamentable, le contamos. Lo conocían en el barrio como Georgi, un ciudadano de unos 38 años. Dicen que llegó hace cuatro meses desde Venezuela y se dedicaba a reciclar. Esta mañana dieron la alerta de que se encontraba a la orilla del río, muerto, por lo que organismos de socorro de la policía acudieron para sacar el cuerpo sin vida. En el cual existen características como tatuajes. Sí, él estaba trabajando y era buena persona él. Sí, en la chatarrería, sí, ¿no? Ahí trabajaba. Sí, era buena gente, el señor saludador, todo él sabía venir aquí donde mi hermana a comprar cigarrillos. La policía afirmó que se encontraba semidesnudo y no presentaba signos de tortura. Recordaron que la noche del domingo saludó con varios de los vecinos, vivía junto a otros compañeros en esta vivienda abandonada y al no tener servicio de agua solía bajar hasta el río a bañarse. Aparentemente la corriente le jugó una mala pasada y se ahogó. Está sin ningún tipo de prenda de vestir por la situación del arrastre de la corriente del río. Más o menos era a las ocho y media de la noche subía con un carro grande de reciclaje. Le dábamos cualquier cosita, así comida. La extracción del cadáver fue una tarea complicada por lo difícil del terreno. Miembros del GOE tardaron más de una hora para poder sacarlo. Nos da una alerta que un cuerpo sin vida se encontraba en el río Carchi, justo con el límite entre Colombia y Ecuador. Aproximadamente una hora por el terreno, por la dificultad, por el desnivel que tiene el terreno, por el ascenso que nos tocó realizar con dicho cuerpo. Algunos de los vecinos manifestaron que era una persona de confianza, pues él fue el único que quedó desde que inició la migración. Sus amigos tomaron otro rumbo, mientras que quienes llegaron últimamente mantienen con temor a los moradores del sector. El miércoles se fueron los últimos compañeros que vinieron con él. Yo sabía que ella le daba girando, era amiga de él y eran conocidos. Los tres siempre fueron a vivir juntos, fueron a trabajar juntos en una recicladora y ahora estaba reciclando. Desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.